Seguimos acá en la segunda jornada de este coloquio de IDEA versión 2023 y en este caso estamos con Daniel González, director ejecutivo de IDEA. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Un placer, Nacho. ¿Cómo nos paramos acá a la mitad del segundo día? ¿Cuál es tu primera impresión? No, me parece que estamos contentos. Tenemos un récord absoluto de participantes, muchísimo interés. Ya pudimos presentar buena parte de nuestras 20 propuestas, que es el objetivo. Bueno, en debates, recién tuvimos a la candidata presidencial, Patricia Bullrich, que contestó todo lo que le preguntaron. La verdad que está bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros nos parece que generar un ámbito de discusión entre la política y el empresariado público está buenísimo, porque muchas veces ese ámbito de discusión es privado. Y está bien que sea privado, pero de vez en cuando mostrar que lo que tenemos para decirnos, preguntarnos, proponernos, es algo que lo puede conocer toda la sociedad, es una gran oportunidad. Por eso a veces cuando algún candidato no viene, nadie se enoja, está perfecto. Cuando vos invitas a alguien, no tenés derecho, generás una obligación en el invitado. Pero nos perdemos todos una oportunidad de discutir cosas en público. Vos creo que lo decías ayer en el pase de dos paneles, que a los que no vienen, justamente lo que decías esto, y a los que vienen, por más que piensen distinto, hay que tratarlos bien, porque si no se termina generando esto de que no vengan, que es la peor solución. Y sí, es así, porque la verdad, ayer vino el presidente de la nación, que es posible que se imaginara que no era un ambiente amistoso con él. Y sin embargo, con el salón totalmente colmado, el presidente habló durante una hora, todo el mundo lo escuchó, se lo aplaudió, se trató con respeto y otra cosa. Siempre es así en idea. Nosotros no tenemos la costumbre de emboscar a nadie. De hecho, cuando invitamos candidatos, les contamos antes cuáles son los temas que queremos tratar, porque hace más rica la discusión, ¿no? Así que sí, nos parece mucho mejor que la gente esté, aunque nos diga que no está de acuerdo con algo. Hoy a Patricia Bullrich le preguntaron sobre los DNU y capaz que no estuvo de acuerdo. Me parece que eso suma. Y en el caso de Javier Milei vos decías, bueno, el que no está, no está, pero no solo no aceptó la invitación, sino que organizó algo en la ciudad en paralelo. ¿Cómo se toma en eso? No, yo no me lo tomo personal, ni con nosotros, ni con ideas. Yo creo que su decisión de venir o no al coloquio tiene más que ver con una estrategia electoral. Habrán concluido que en este momento esta exposición no era la que necesitaban. Supongo, estoy adivinando. Tenían organizado este almuerzo, decían no suspenderlo. No, 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 no le veo ninguna, no lo tomamos como un desplante. O sea, nosotros ya lo hemos juntado con Milei hace un tiempo, estuvo en el coloquio el año pasado. Sí, ahora dicen que el coloquio no lo tratan bien. Claro, eso te iba a preguntar. Hice una referencia recién en las cámaras que no lo tratan bien. Lo leí recién, lo leí recién. No sé a qué se refiere, no ha sido así. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que el coloquio no es la organización del coloquio, sino creo que él intuyo, interpreto al empresariado en general por la experiencia que tuvo en Bariloche, en otro evento que no te corresponde. No sé, yo no estuve ahí. Yo creo que el empresariado que está representado en idea es absolutamente respetuoso. Pero sí, quiere conocer cuáles son las ideas. Es totalmente razonable. Ahora bien, nosotros terminamos el coloquio, vamos con nuestro documento, con nuestras 20 propuestas en detalle y buscaremos sentarnos con Milei, con su equipo. Nosotros ya nos hemos sentado con algunos miembros de su equipo y todo bien. Y la idea es aportar desde el empresariado en la construcción de la nueva Argentina. Con Milei, con Massa, con Patricia Bullrich, igual. Te iba a preguntar eso. Están las 20 propuestas, hacen los coloquios todos los años. ¿Qué más se puede hacer para que las propuestas sean tenidas en cuenta? Digo, ¿cuál es el paso que le sigue? Después termina Mar del Plata para pasar a la acción concreta de esas propuestas. Está buena la pregunta, Nacho. En el pasado yo creo que no hacíamos tanto. Ahora estamos un poco más organizados para darle seguimiento a esas propuestas, empujar lo que nosotros llamamos incidencia. O sea, tratar de que todos los que lo tienen que conocer lo conozcan y que si generamos consenso, el ejemplo perfecto es el de las multas laborales, tratar de que esas cosas pasen. Digo, es ejemplo perfecto y es el peor ejemplo. Es perfecto porque nos pudimos sentar con varios gobernadores acá en coloquio, todos estuvieron de acuerdo, nos sentamos con equipos técnicos de algunos de los espacios, estuvieron de acuerdo, me senté, incluso con la ministra de trabajo, estuvieron de acuerdo, todos les pareció buena idea. Después, como era algo que necesitaba pasar por el Congreso, el Congreso sabemos que este año prácticamente no funcionó, con lo cual no avanzó. Pero me parece que la metodología de trabajo, del seguimiento de esa propuesta, es la que tenemos que replicar este año. Me tocó estar justo en ese panel y comentaba lo de las multas, que era algo que se había llegado incluso a un pre-consenso en el coloquio del año pasado. Y justamente en eso, en lo laboral, hoy fue lo que marcó el día. O sea, además de las multas, ¿qué ves? ¿Dónde está el foco para que cambie? Creo que tuvimos un panel extraordinario en el tema laboral. Lo trabajamos junto con la UIA, que también es una novedad y que es parte de lo que estamos tratando de hacer en IDEA, que es incorporar otras organizaciones para aunar esfuerzos y no solaparnos. Me parece que eso fue muy productivo. Creo que el paraguas que de alguna manera cubrió todo el panel de empleo es, ojo, que con una macro desordenada, ojo, que si atentamos contra la competitividad del sector privado, por más sacar las multas, trabajar sobre la capitalización de intereses o lo que fuera que intentemos trabajar, no se va a generar empleo privado, al menos no en la escala que nosotros creemos que se puede generar. Habiendo dicho eso, dijimos, sí, si estamos con las multas, hace poco presentamos, junto con la UIA y otras instituciones, un proyecto para cambiar el sistema, el esquema que hay de capitalización de intereses de créditos laborales. Son esas cosas que tienen un enorme impacto en el día a día de las empresas, que no son una reforma laboral. A nosotros no nos gusta el título, vamos a una reforma laboral. No sé, vamos por las cosas concretas que entendemos que afectan al sector privado. Y te hago la última, justamente en ese panel se habló también como fuerte hilo común del peso del Estado. Coincidió la UIA, coincidió el empresario y coincidió incluso del gremio, en este caso Martínez, el peso del Estado en muchas decisiones, si te legislan de afuera, si no se llega a consensos. ¿Cómo ves eso? Y coincidió Patricia Bullrich, en el panel que acaba de terminar. Nosotros mañana vamos a hablar de gasto público, siempre se habla de déficit fiscal. Este año abrimos el déficit fiscal. Los ingresos, o sea, impuestos por un lado, o sea, un bloque son impuestos y gasto público por el otro. Y creo que vamos a hablar del peso del Estado, específicamente en algunos sectores, no vamos a hablar de todo el gasto público. Elegimos dos vías que las vamos a dar mañana, donde creemos que el Estado tiene que atenuar sus gastos. Creemos que el tema de la coparticipación federal, que surgió ayer, que surgió hoy, y que se le va a tratar mañana de impuestos también, tiene muchísimo que ver. Me parece que alinear los incentivos de ingresos y gastos no está bien hoy en Argentina y creemos que es fundamental. Con lo cual, estamos muy entusiasmados del día de mañana. Ese es el que más carne hay desde el punto de vista de propuestas. Así que bueno, nada, falta un poquito. Gracias.